Bueno amigos, estoy en San Diego, California, voy a visitar una tienda de discos, que está ahí, se llama Pacific Beach Vinyl, esta no la conocía, vamos a ver que sorpresas podemos descubrir aquí. Los Yankees narrados por Melano, wow, fíjate, dice que dura 30 minutos, todo es que dura 30 minutos, bueno pues, mira, el cartón es, coleccionable, de Tower Records, la canción se, wow, what a wonderful world of you, de Amsterdam, creo que vale la pena, el hecho de que tenga una caja de Tower Records, hace que valga la pena, viste, wow, gloria a este hombre, heaven is a place on earth, de Jelinda Carlisle, Ricardo Fogli, y oído Porto aún, esto es un disco italiano, wow, y aquí hay muchas cosas muy buenas, eh, Aerosmith, Aerosmith, Try Don't Stop, y de otro lado Try, Living on the Edge, Captain John, Captain Fantastic, Someone See My Life Tonight, The House of Cards, Eric Clapton, Changed the World, y esta es una pucción de 96, o sea, este es totalmente un, un single de, de este, de radio, A cowboy needs a horse, Roy Rogers, claro, el vaquero de la televisión, Roy Rogers, y esto es más pequeño, que un, que un 7 pulgadas, ¿no? Esto es como 5 pulgadas, sería la idea de Woody, ¿sí? de Roy Rogers, y esta Happy Trails, lo voy a tener que llevar, Aerosmith, a los 2, Lucifer 1, Simple Minds, Spiderman, I Love You, aquí hay los OJs, Roy Ayer, R.E.M., pero lo interesante de este R.E.M. es que, Este es de la época del Out of Time Porque es Warner Brothers Ya no es IRS If you believe They put a man on the moon First or slow The Pretenders Robert Plant Heaven knows The Cars The Rolling Stones Con su propio sello Cuando traen la lengua Es el sello de los Rolling Stones Este Trash was hot Y I think I'm going mad Esto es Warner Brothers Golden Anniversary Highlight de sus películas Del 23 al 73 Esto está interesante Por muchas razones Es un sampler Es un sampler Esto está muy interesante Harry James Esto es como una especie de De Gatefall en 45 Es raro ver un Gatefall así de 45 Acá esto es Estos son discos Rusos parece Y Y Sí Es un compilatorio Estos discos son O sea Se tienen que recortar Para que los puedas escuchar O lo quitas Sí Son como Lo puedes cortar de aquí Para que no tengas que Wow Esto está muy interesante Son discos rusos Son discos rusos Es como la apuesta ¿No? Mira Una Comperatoria De Benny Goodman Dos Tres discos De Benny Goodman Y lo llamamos Con este Clásico 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 Esta tienda Se especializa En discos Dance Y cosas así Este es el Hunting High and Low De Ajá Es el Maxi Single Especial Esta es como La de promo Pero aunque había visto Esta portada Wow Bueno Estoy viendo la sección Aquí está Sencillos de 12 pulgadas Y pues vamos a ver Que más me encuentro ¿No? Hay unos que no conozco Pero esto es Shirley Bassey This is my life Copacabana At the Copa Shirley Bassey Cantando Copacabana De Copa De Barry Manilow Si es de Manilow Es algo que tengo que escuchar Definitivamente En este tipo de discos Es muy común Encontrarlos así ¿No? Es una Una portada negra Y el disco Que nada más No sé cuál es la canción Es algo muy Muy común Y Calypso Ross Lo bueno es que aquí Tuvieron este La ayuda de Ciernos Bueno Este es de Cerrone De Super Nature Ahí están los precios La calidad Muy bien Este va de Muy bueno A muy bueno Mejorado O sea Como de Casi nuevo Jim Chandler The Clash Esto evita que estés Levantando los discos A cada rato Y los puedes lastimar Más ¿No? The Barge Carol Douglas Dream Academy Edwin On Fire Este es el Spread Your Love Un poco Wow Si hay cosas Muy interesantes Harmony In Deep Este es la canción Este es el sencillo De esa canción Que dice Last night DJ Save my life Ok Ok Este es como Este es como Un acoplado In Search of Orchestra De hecho está en español Es The 10 Music From TV Series In Search of Ah no Entonces este es de una Seria de televisión Los Jacksons Shake your booty down to the ground Y del otro lado Debe venir Things I do for you O sea Este es el Este es el sencillo De demostración No es a la venta Que lo dice Y es el primero Porque ya cuando salió A la venta Venía de un lado Shake your body down to the ground Y del otro lado Venía Blame it on the boogie Pero esta es la otra versión Freddy James Queensy Jones The places you find love Y esto vean Esto es un test pressing Porque esto está escrito Inclusive con Con máquina de escribir Estos son los Los de Los de prueba Y del otro lado Bueno Es la misma versión Places you find love El radio 80 También El precio 18 dólares Por un Test Interesante Son de estas cosas raras Como para tener en la casa ¿No? La sexy lady Bueno Estás viendo la sección De rock, pop Y new wave Vamos a ver Que sale aquí Stevie Nicks Phil Ox Ya Un clásico De campanas tubulares Este es un disco Muy raro Porque inclusive Puede considerarse Rock progresivo Aunque es Oficialmente Este es el primer disco De Virgin Es el primer disco De Virgin Records Este es un pressing Original Y Este disco Es este También lo que podría ser Considerado como el primer disco De new age Histórico Por donde lo vean Robert Palmer Pentango Peter Polymer Esto Es como Esto es más folk Mira nada más Permita Fornera Marconi Esto es rock progresivo Más progresivo Procolharum Procolharum Michael 4 En colaboración Con los dioses Este no lo Me llamó la atención Mira Rare Earth También es como Progresivo Rare Earth Otro de Rare Earth Rare Earth Vaya Que hay valles De Rare Earth Todo esto es Ah no Este es por reviven De Raiders Este tiene una buena canción Johnny Rivers Gamer Roger Más rock progresivo Ok Los primeros de Santana Era muy progresivo John Sebastian Los Shadows Música nueva Los Strokes Fíjate Esta es una primera edición Miren el precio Miren el precio Ahí se ve 120 dólares Porque es una primera impresión Y está sellado Del disco de los Strokes Silly Wizard Carly Simon Simon Garfunkel Aquí está Simple Folk Special Ed Boss Skag Estilidad Este fue Quizás El último disco Estilidad Antes de la reunión Este es el gaucho Está en muy buen estado 8 dólares Kat Stevens Al Stewart Lo mejor de Sticks Este me está sacando Uno de Sticks Ahora Sullivan Sweetwater Mira Toto Uh Traffic Medusa De Trapezi También es una copia promocional Se ve bien padre La portada No así como cubista El rostro Se me toca que sea Un rock progresivo Pero la verdad Es que no lo conozco Billy Vera Yo Wash Y este es Jimmy Webb Jimmy Webb Casta original de Plaza Sésamo Y si es muy Muy original Este Um ¿Qué más está aquí? Wildies Loy Aquí están los soundtracks Este es de Patrick William Pero con música Este Compuesta por Patrick William Con interpretación De De Eric Lough O sea es un poco Tirado al jazz Quien está escuchando Ahí están los Componen esta compilación Homeground 6 Tom Brown Tom Brown The United Underworld La película de Lenny Con Dustin Hoffman Una película de Bob Fosse Este es como de comedia ¿No? Carl Reiner y Mel Brooks El soundtrack de Miami Vice La dicha del vino Pero parece como que es el vino de Batman ¿No? Dice este disco debe acompañarse con una botella de Burgundy Y dos amigos Este va a estar bueno Este ¿Qué trae? No No dice que trae Pero A ver Es interesante Tracy Wong Iris Rover Bueno amigos Salí herido como siempre en estas tiendas Muy muy buenos discos aquí en Pacific Beach Vinyl Y lo mejor de todo es la comodidad Del orden Ustedes pudieron verlo sin ningún problema Pudimos ver con calma Con toda decencia Y bueno pues Me traje algunas cosas Que este Sobre todo la sección de 45 Seguro que Bueno ya lo vieron un poco en el video O lo que trajimos La idea de Del vaquero De este De Robert Rogers Que es quien inspira prácticamente a Woody De Toy Story Es que es un super estrella Una copia promocional de Spyro Yard Este hay que limpiarlo muy bien Pero es una copia promocional Que llamaba mucho la atención Una de las canciones más grandes de R.E.M. Que se llama The One I Love Y esto es con el sello de IRS Entonces agarramos ese de 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 R.E.M. Y también el otro Que era Que aquí está el otro Esto es con IRS Que es este International Records Syndicate De una compañía de MSA Y luego ya fueron absorbidos por Warner Brothers Este es del disco El Automatic for the People Creo que es el que trae Man on the Moon Y es justamente la canción Man on the Moon Entre otras cosas Pues bien También me encontré Money for Nothing De Dire Straits Y bueno Algunos otros los vieron En el recorrido Y bueno Pues los discos De 12 pulgadas Los Los tradicionales Vinilos Este Grandes Pues yo no podía dejar pasar El Tubular Verse Porque curiosamente No lo tenía Y ahora pues ya Ya tengo mi Mi copia Con discos de Walter Murphy Que Walter Murphy Es muy popular Por hacer su versión Disco de la Quinta de Beethoven Pero como arreglista Hizo muchas cosas Esta es la versión Del Fantasma de la Opera Y Rhapsody in Blue Uno de los clásicos La composición Más Más grande De George Herschwin En su estilo Debe sonar muy interesante Algo de Música Internacional Este Tipo Lounge Michelle LeGrand Y este de Michelle LeGrand Tiene cosas que yo no había escuchado Tiene inclusive cosas Todo esto es Es muy muy latino Trae el choclo Perfidia Este Celos Jezebel Tiene tangos Tiene cosas latinoamericanas Y me gustó mucho Ajá Con el Hunting High and Low Y Shirley Bassey Cantando Copacabana Este no me lo podía perder Me encanta la voz de Shirley Bassey Y miren Demás es un promo No para No para su venta Discos raros Bueno Este fue El botín Acá en En Pacific Vinyl En Pacific Beach Vinyl Que estamos aquí En la ciudad de San Diego Pues gracias por acompañarme En esta edición De En Vinil Ahora en locación Desde San Diego, California Yo soy Ricardo Méndez Déjenos sus comentarios Recomiéndeme un disco Ahora les toca a ustedes Recomendarme un disco Aquí en la casilla Por favor Pónganme un disco A ver si ya lo tengo O si pues vale la pena Darle una oportunidad Para escucharlo Bien Y si tienen el link De Spotify O de YouTube También pues pónganlo Para que sea un poco más fácil Identificarlo Nos vemos la próxima semana Aquí en En Vinil En Juegos Joguetes Y Coleccionables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!